Y a todo esto, Progreso tiene un lindo tiro libre, le va a pegar a esa pelota Mario, llegará García, ahí va a venir el centro de García, fue para él, ahí corre García, se manda hasta la raya final, levanta como puede hacia el medio, para mí se le ha terminado la cancha, dice que no el árbitro le saca Defensor Sporting, que ahora responde. El esférico llegará para la ubicación de Abaldo, que corría pero no llegaba, tampoco Lizari, es de Mieres que viene entregando más atrás para su golero, Bentancur, obligado a salir con el pie a los 15 del segundo tiempo, hunde el esférico en la cancha, Defensor Sporting, se prepara para recibir Colmán, con todo Maturro que gana por arriba, entrega para Abaldo que se la lleva sobre la izquierda, va Defensor, Abaldo para Lizari, Lizari toma la pelota, alarga, muy bueno para Rocky, la tiene Balboa, la suelta es el medio, gol de Abaldo, ahora sí, llegó, tiró, gol, 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 Defensor Sporting, Abaldo, bueno, le salió uno, Abaldo, y es gol para el conjunto Violeta, la pelota vino sobre la izquierda, fue para Balboa, nada egoísta, el número 11 lo vio venir Abaldo, la entregó para el 19 que casi cayéndose, la empuja y la manda a guardar, y Defensor Sporting, a los 15 minutos del segundo tiempo, llega el gol, llega el tanto, llega el gol de apertura, lo hizo Abaldo, bien por Rocky, bien por Lizari en la jugada, Abaldo la empujó y la mandó a guardar, gana el Violeta, 15 el segundo tiempo, 1-0. Contra Letal de Defensor en el partido, se juntaron un par de figuras que había tenido el conjunto de Méndez, Lizari para limpiar la jugada, la inteligencia de Balboa, como decíamos, un jugador que no únicamente vive del gol, sino también de la inteligencia para hacer jugar, lo vio llegar Abaldo, que se pudo liberar por primera vez en el partido, llegó el 19 muy libre, lo perdieron en la referencia, la inteligencia de Lizari primero, de Balboa después, para que Abaldo ponga el primero en el partido. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. Da la sensación que es el córner y se termina, va a venir el centro, le pegará Guastavino, el centro que viene hacia el área sobre el segundo palo, y golpe cabeza, está, viene, viene, gol, 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 González. Gol. 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 Gol de progreso. Para mí el último en tocar las Matías González, vale, el último en tocar las Matías González, el centro de Guastavino, en la última del partido, el centro vino sobre el segundo palo, el otro González quedó bastante descuidado, cabeceó con lo que podía, la pelota dio en el palo y termina pegando en Matías González, reitero, cabeceó Facundo González, la pelota da en el palo y se la lleva casi puesta Matías González, casi sin querer hace el gol en el final del partido, en la última, Matías González confirmado el número 3, anota la igualdad, se golpea el pecho, va a gritarlo, con mandíbula firme, con puños apretados, Progreso no se merecía perder y no lo pierde en su escenario, lo empata Matías González, lo empata el gaucho del pantanoso, Matías González, el abanderado de la justicia, ya terminó el partido, fue la última y la última fue para el gaucho, la última fue para Progreso, terminó 1-1. Una igualdad que le sienta muy bien el partido, una igualdad que hace justicia con un progreso que había sido más que defensor a lo largo de los 90 minutos, que en la última encuentra justamente la igualdad de Carambola, así Matías González termina empujando con lo que puede, con el pecho, la última pelota, una vez más Facundo González, que desde su ingreso había ganado ya dos veces en el área, la tercera parecía ser la vencida, el palo una vez más le decía que no a Progreso, era el tercer palo que le decía que no al conjunto local, sin embargo estuvo Matías González para poner la igualdad, un empate que hace justicia con lo que se vio en el paladino. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8-90!